y y hola 21 como están estamos aquí en un nuevo gameplay de fortnite mobile y esta vez vamos a comprar el pase de batalla de temporada número 5 en serio quiero comprar esto ya así que voy a dejar de hablar tanto porque quiero en serio ya no vas a ver sólo miren eso pase de batalla de cómo funciona hablarlo wow esta definitiva me tiene que hacer la generación o vaya ese es un pico increíble necesitamos los juguetes admitió juguetes bueno bueno yo voy a enseñar voy a dejar de hablar voy a venir a comprar ya el pase porque y si ya quiero tener esa esquina en mi poder pase de batalla sube nivel y listo ya lo tenemos pase de batalla mejorado la 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 una skin de hoy la gente deriva asimilar algo que a no se tiene que mejorar ya ya seguimos con esto seguimos con esto ya o miren todo esto voy a tener que ver eso detenidamente y está el skin de nivel sin ragnarok es como la la de omega no de la temporada pasada se tiene que cambiar o ojo con los ojos de bien los ojos que increíble se ve ahí está mi omega bailando este baile que va a breakdown este baile es el que más me gusta efectivamente no he visto los demás así que voy a tener que a ponerme mi baile no más el típico y bueno vamos a una partida en solitario porque no he visto el mapa no he visto nada solo sé que hay algo super wow wow que donde es eso eso donde es eso es charca no charca chorrante wow que ha pasado miren miren socavón que no yo van a ver que se acuerdan la temporada pasada de que socavón en el nuevo lugar y todo el mundo de ahí pues ahora va a pasar lo mismo pero con este lugar que no he visto el nombre pero creo que se llama oasis ostentoso si oasis ostentoso para mí que se va a ser el nuevo pisos picados porque desde aquí logro ver que hay edificios altos y eso es malo casi y vamos a tener que caer lo más rápido posible y tratar de hacernos aunque sea una kill en la primera partida de nuestra temporada 5 wow oye como me gusta este skin sabe me gusta este skin demasiado por si acaso mi skin favorito es la skin abstracto y yo ya si es que sale en la tienda en estos días me la compro definitivamente porque la última vez que quise comprarla no pude porque metí dinero para poder comprar la skin y a solís la tienda y ya había desaparecido y hasta ese momento no ha salido otra vez así que si sale definitivamente sin pensarlo pum la compro y aquí mala idea mala idea mala idea compadre mala idea bueno por aquí no hay nada 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 bueno voy a ver si la primera partida en la temporada 5 y nos hacemos una aquí no fue en la yo y aquí no quiero un video no algo por favor estoy ya estoy aquí a un pico alguien puede hacer chica me desaparece o o definitivamente for night me ama epic games me ama me dan un video en la cito para cabeza así todo para mí mucho pasos yo paso yo los veo este lo puedo y yo sé que hay gente por aquí y por acá también, pero vamos a subir un poco, ya estoy preparada para la guerra vamos por aquí, y vemos, oh, ¿cuántos han muerto aquí? ¿cuántos han muerto aquí? ¡eh! ¡compa, compa, compa, cálmese, 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 ey, se pone la pereza espera, 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 vean la kill, vean la kill, se viene la kill, se viene la kill, se viene, ni una bala tranquilo que lo matamos, ay, 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 aguanta, 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 aguanta un rato, aguanta, aguanta no, 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 ¿por qué se pone a recargar? bueno, espero que les haya gustado mi única kill en toda la partida, y si quieren más videos así, solo dejen en los comentarios y gracias por el video, adiós y gracias